¿Han conversado previamente las partes sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo? Sí, magistrado, pero no hemos podido llegar a un acuerdo. Abogado, ¿por qué no han llegado a un acuerdo? Magistrado, nosotros hablamos con la demandada y le ofrecimos que nos pagara una determinada cantidad de dinero, pero nos dijo que estaba fuera de sus posibilidades. ¿Cuál era esa suma? 1.700 dólares. Señor García, ¿por qué no aceptó ese ofrecimiento de acuerdo? Bueno, porque no corresponde. Encuentro que injusto y además en ningún caso podría pagar esa suma de dinero. Para mí resulta imposible. Señor García, si en vez de 1.700 dólares tuviese que pagar 1.500, ¿estaría en condiciones de poder aceptar ese acuerdo? Señor juez, por más que quisiera pagar, no puedo pagar ese monto de dinero. Entiendo, pero usted también podría pagar ese monto en dos cuotas. Si el demandante aceptase algo así, ¿qué opina el abogado de la parte demandante?